¿Sentís que la gente en el Tigre se quedó dolida por tu salida y la manera en la que se dieron las cosas? Creo que sí, pero ellos no saben muchas cosas de lo que pasó. Como dos días antes de firmar, yo estaba en La Paz, se habló de muchas cosas que por ahí no eran ciertas. Nunca fue una opción por ahí dejar el fútbol y dedicarme a estudiar, la verdad que... Y aparte siempre tuve las condiciones de niño, de ser bueno, entonces eso me ayudó bastante. Y si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Mira, yo para venir al Tigre tuve que... A Oriente. A Oriente tuve que hacer mucho esfuerzo, tuve que regalar un sueldo al Tigre para que todos sepan, no voy a cobrar el otro mes que trabajé y que llegamos a acuerdo y también tuve que rebajarme. ¿Rebajarte el sueldo? Siempre creo que mejorar el nivel futbolístico es lo que es hacer mejores las cosas, digamos, ir trabajando para ir potenciando tu nivel, ¿no? ¿Vos sos disciplinado, Henry? Sí, 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 sí.